Hola, hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso helado de mango, muy saludable y natural. Para comenzar los ingredientes que necesitaremos serán una taza de heavy cream o crema para batir, dos mangos si son medianos y es grande con solo uno tenemos, una lata de leche evaporada, media latita de leche condensada y una licuadora para hacer nuestra preparación. Para comenzar vamos a pelar y a cortar en rodajas nuestros mangos que a continuación licuaremos para luego pasar por un colador y sacar todos los flecos y los grumos. Ya que tengamos nuestros mangos así cortados en rodajas los vamos a poner a licuar por unos segundos. Ya que tengamos nuestra mezcla la vamos a pasar por un colador para retirar los flecos o cualquier grumito que tenga. Después de haberlo colado, estos fueron los que nos quedó, son los flecos del mango. Si a ustedes no les molestan esos flecos pues se pueden volar este paso. Ahora vamos a poner la heavy cream en nuestra licuadora que tiene que estar bien fría para que monte. Así la pondremos y ahora vamos a licuar hasta que se ponga un poco espesa para poder agregar los demás ingredientes. Ya que la veamos que está un poquito espesa, no la vamos a licuar demasiado porque se puede volver mantequilla. Vamos a agregar la lata de leche evaporada, también la media lata de leche condensada y la crema de mango y licuaremos solo hasta que esté el color parejo. Una vez tengamos ya nuestra mezcla, vamos a usar un envase, en mi caso yo usé uno de yogur que tenía vacío pero ustedes pueden usar un envase de helado que se las haya terminado o cualquier otra vasija que les sirva para congelar su mezcla. Vamos a poner la mezcla en nuestra vasija, la vamos a tapar y la llevaremos al congelador hasta el siguiente día. Como pueden ver esta mezcla me alcanzó para un envase lleno y el otro por la mitad. Ahora solo taparemos, refrigeraremos y hasta el siguiente día podremos disfrutar este postre. Después de 24 horas en el refrigerador, ya nuestro helado estará listo. Así nos quedó, ahora les mostraré en una copa para que puedan apreciar mejor. Así nos quedó ya servido en nuestra copa, ustedes lo pueden servir en cualquier cosa que tengan. Y ahora lo decoraremos con unas rodajitas de mango. Así nos quedó ya decorado con el mango y ya está listo para servir. Si les gustó esta receta no olviden darle like, suscribirse a mi canal y nos veremos en un próximo video.